Un joven de 22 años murió ahogado en el río Vadillo, Corregimiento de la Vega, Jurisdicción de Valledupar. Yair de Jesús Gómez Díaz, de 22 años, murió ahogado la mañana de este domingo, cuando disfrutaba de las aguas del río Vadillo, Corregimiento de la Vega, Jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a las versiones recopiladas en el lugar de los hechos, el joven natural del municipio de Fonseca, La Guajira, estaba reunido con un grupo de amigos con quien se trasladó al lugar desde la capital del Cesar para cumplir un compromiso deportivo. Ellos tenían un partido amistoso de fútbol en el Corregimiento de la Vega, Arriba, el cual fue suspendido, pero el grupo aprovechó de disfrutar un rato en el balneario. Al parecer, Yair se lanzó desde el puente y se golpeó la cabeza al caer sobre una piedra. En el momento vi que se tiró del puente y como que se golpeó porque no salió más. Como entre 10 minutos los amigos de él se metieron y lo sacaron, pero cuando lo sacaron ya estaba ahogado ya. ¿El cuerpo hacia dónde se lo llevaron? Se lo llevaron, lo dijeron a Patillar. ¿Al puesto de salud? Al puesto, el centro de salud. Yair de Jesús era cariñosamente conocido como Guaji, residía en el barrio Simón Bolívar de Valledupar y trabajaba como cobra diario. Su actividad preferida era hacer deportes y jugar fútbol para cuyos equipos ocupaba la posición central. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplican términos y condiciones. Realizando en los buzones. Realizando en los buzones.